Hola, ahora vamos a subir al Sky Costanera con mi amigo Nacho. Hola. Ahí está la entrada al Sky. Está ahí estudiante. Y adulto. Bienvenido. Gracias. ¡Llegamos! No se sintió nada. No se sintió nada. Oye, pero se ven como casitas de Monopoly. Llegamos al piso 62. Los pequeñas. De gente insignificante. Está bien. Aquí está Nacho. Nacho le tomó una foto de los binoculares y es como súper psycho. ¿Ven? Eso se ve desde ahí. Se ven los departamentos y las terrazas de la gente. Así que si vienen por acá, cobran. ¡Ojo! ¡Hola! Como se pudieron dar cuenta por los clips que acabo de grabar, estoy en el Sky Costanera. Con mi amigo Nacho. Nacho Nacho. Ahí se ve. Santiago. Santiago con su hermosura. ¿Fue ideal venir en un día después de la lluvia? ¿Lluvia? ¿Por qué? Se ve más clarito todo. Se ve súper lindo. Ah, y me corta el pelo. Ya lo dijiste en el show. No, no lo he dicho en ningún video. Sí lo he dicho. No, me lo he olvidado. Lo subí a Facebook. Me lo corta así. ¿Se ve más lejos de lo que está? Sí. No estamos tan lejos. No. Esto es todo un efecto visual. No, es un efecto visual. Parece que estamos muy altos, pero en mí. Sí, no. Solo son 62 pesos. ¡Miren los autos! Me siento poderosa. Mira, esa es la cúpula del parque aquí. Ahí. ¿Dónde mierda? Ahí. Parece que brilla. Ah, ya. Entonces está la torre telefónica. Está ahí. Tú vives por ahí. ¿Dónde está el cuadrado? Es que no, no lo ven ustedes. Ahí veo yo. Esa es su madre Denver. Karen, si ves esto. Escúchalo, Karen. Esto es para ti, Karen. Voy a cantar. Ay, no me acuerdo la letra. Y dice... Y dice... Y no me importa. No. No dice eso. Escucha. Por la prueba. Te da lo mismo. Bueno. Aún aquí en el Costanera vimos a un niño tomándose una foto y queremos hacer lo mismo con Nacho. Este es el making of de la foto. Me supone que la posición es esta. No, porque se ve más. Tienes que subirla. Que soy muy chiquitita. No, me duele el cuello. Ahí está. Es como mierda lo hicimos. ¿Lo hicimos? ¿Así? Es como es que... Mira. Saca tu mano de la cámara. Ah. Al otro lado. Ahí está. ¿Tengo una foto de llave? No puedo. No puedo. Es su fuerte. Mira si yo le he callado. Me duele el cuello. Au. Oye abdominal, eh. Mira ahí. Esta es la idea del niño. Ya, me rindo. Esa es la entrada. Y nosotros, así. Bienvenido a la Skate Contenera. ¡Chan! No importa, yo estoy bien viendo Santiago desde este ángulo. Mi cartera. Tengo un video de calle en mi cartera, pero vayan a ver. Siento velocidad. ¡Mira! Están por ahí cuidados. ¡Se está moviendo, mira! ¡Fue tan bonito! ¡Fue tan bonito! Les juro que... Ah, pero lo puedo hacer suma en el video. ¿Cómo se mueven? Los gatitos parecen como esas carreteras del Hot Wheels. ¡Hot Wines, marca el camino! Tengo muchos puntos. ¡Aceptada! Su tarjeta ha sido aceptada. ¿Y ahora? ¿Quién está animada? Sí. El monto... El sistema está procesando su compra. Voy a hacer lo mejor. ¡Es lo mejor! ¡Yuju! Recuerde retirar el recipiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos vemos! Gracios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Increíble! ¡Suscríbete al canal debros!